Ya lo sé, era una trampa, volví a caer Andaba sola y te busqué Para que me tortures, ya lo sé Era una trampa, volví a caer Andaba sola y te busqué Ya me estoy encadeando demasiado contigo Dime si estamos jugando en plan de amigos O es que me estás vacilando Mejor nacido, me gustó conmigo Otra vez, era nana, si te llamé Andaba sola y te busqué Para que me tortures, ya lo sé Era una trampa, volví a caer Andaba sola y te busqué Ah, 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 ah